Se me rompió el condón de tatuarlo Y de tanto reciclarlo sin más medidas De darle vuelta y vuelta sin descanso Se nos quedó en las manos un buen día Se me rompió el condón de tatuarlo Jamás pudo existir tanta dureza Las cosas tan baratas duran poco En inicio no te dije que invirtieras A ver cómo salimos de este bache Habrá que reaccionar, ponerle un parche Jamás pensamos nunca en el tatuarlo Pero el relevo llega aunque no quieras Y una mañana gris al acoplarnos Sentimos un chasquido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pasamos Se me rompió el condón De tanto salón Hora de comer Por fin llegó el mediodía En esa fatídica hora Llegas con tu carretilla Hasta arriba de bazofia Y yo no sé, madre, qué esperas De este buche tan discreto Dije yo, cuando hace un rato Me enterraste hasta la nuez Como a una oca Me empujas la comida Sí, como a una oca La empujas en mi boca Usando incluso el palo de la escoba Como a una oca Y yo no sé Quién coño le ha rotado Que soy capaz De engoyerlo que una marza Que es lo que quieres Sacarme fue Como a una oca Como a una oca Y yo que sé Quién coño le ha rotado Que soy capaz De escuchar lo que te voy a hacer Que es lo que quieres Que diga Como a una oca Se acabaron las palabras